anteriormente vimos al capitán reclutar nuevos miembros para que se unieran a los vengadores y así continuar protegiendo el mundo pero cuando estaban realizando una misión en nigeria para atrapar un convoy que se había robado un virus se encontraron con romblo quien ahora se hace llamar crossbone que al ver al capitán recordó que por su culpa ahora está todo feo así que se arman los fregadasos cuando estaba a punto de acabar con él le revela que boki logró recordarlo pero eso sólo es una trampa para que pueda activar una bomba sin embargo cuando lo salva conteniendo la explosión pero debido a que uno controla bien sus poderes no logra hacerlo por mucho tiempo provocando que explote al lado de un edificio ya valió madre esto causa que los países se molesten porque los vengadores han destruido lugares sin preocuparse por las consecuencias así que les envían al coronel ross quien anteriormente quería atrapar a hall pero ahora al ser el secretario de estado les propone algo llamado los tratados de sokovia un documento en el que 117 países propusieron que deben ser supervisados por la onu el cap lo interrumpe diciéndole que la única razón por la que se juntaron es para proteger al mundo él le contesta que cómo van a hacerlo si ni siquiera sabe dónde están thor y hall antes de irse les dice que deberán pensarlo ya que de no aceptar deberán desaparecer al regresar a la torre para discutir sobre lo que deben hacer tony les dice que está de acuerdo en firmar ya que se siente culpable desde que una señora le reclamó por la muerte de su hijo quien estaba construyendo casas para los pobres en sokovia hasta que ellos le derivaron un edificio aún así este no está de acuerdo porque al firmar pasarán solamente a ser unos soldados del gobierno y al darse cuenta que tienen diferentes ideas terminan provocando que el equipo se sepa la comprendida de su hijo de conmigo y al saludo. conmigo y al saludo. lleva este video. conmigo. conmigo. Capitán América CBW Todo continúa con Natasha Viajando a Viena para reunirse con los 117 países Y revisar los acuerdos de Sokovia Aquí se encuentra con Tachala El príncipe de Wakanda Un país que se ha mantenido oculto del mundo Al comenzar la conferencia Tachala se da cuenta que algo no anda bien Así que se lanza a proteger a Tachaka, su padre Pero antes de llegar con él una bomba explota Provocando su muerte Minutos después Natasha se acerca Para decirle que lamenta lo que pasó Él le contesta que vengará la muerte de su papá Ya que a través de la tele Se enteró que el principal sospechoso del ataque Es el soldado del invierno Ella le pide que no lo haga Pero la ignora y se va En ese momento recibe una llamada de Steve Quien le cuenta que Sharon Le dio una pista sobre Bucky Así que se lanzará a buscarlo Luego de unas horas lo encuentra Bans le revela que no tuvo nada que ver Con lo que pasó en Viena Pero antes de que puedan seguir hablando Les arrojan una granada Y comienza a entrar la policía Ya que un tipo lo reconoció Mientras andaba comprando cosas para su caldito En medio de la pelea Bucky le dice que no matará a nadie Por lo que Steve se da cuenta Que ya no está siendo controlado por Hydra En ese momento arroja su mochila Y se avienta al otro edificio para escapar Pero al caer Aparece un tipo en un traje negro El cual se lo empieza a madrear Pero debido a la intervención de la policía Se le escapa Provocando que se arme La persecución Consiguen alcanzar a Bucky Parece que se va a armar el enfrentamiento Pero en ese momento llega War Machine Junto a la policía Antes de que los arresten El tipo misterioso se quita la máscara Mostrándonos que está chala Con el traje de Black Panther El protector De Wakanda Más tarde los llevan a unas instalaciones Donde Tony trata de convencer a Steve Para que firme Creemos que lo hará Pero al enterarse Que para proteger a Wakanda Tony le encerró en la torre Junto a Vision para que la vigile Ya que el gobierno la considera un arma Se molesta Y le regresa su lapicero Para después lanzarse A ver el interrogatorio Que le harán a Bucky Aquí Comienza a darse cuenta Que lo encontraron muy rápido Lo cual fue raro Ya que él sabía que no era fácil Porque llevaba más de dos años buscándolo Técnicamente no hay nada de malo Pero pues como que algo no cuadra En ese momento se va a la luz Así que Sharon le dice Donde está Bucky Por lo que se lanzan para allá Al llegar encuentra todos madreados Por lo que comienza a interrogar Al tipo que envió la ONU ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Ver cómo cae un imperio Luego de escuchar eso Aparece Bucky Y comienza el enfrentamiento Antes de que se escape Llegan Tony y los demás Para detenerlo Sin embargo La charla no logra capturarlo Al igual que Sam Al entrevistador Afortunadamente El Cap lo encuentra Cuando se estaba yendo En un helicóptero Así que lo detiene Provocando que se estrelle El todo enojado Lo agarra del cuello Y se cae en A la Horas más tarde Lo lleva a un edificio Abandonado para interrogarlo Él les cuenta Que cuando se fue la luz Aquel entrevistador Comenzó a decirle Las palabras con las que Aira Lo programó Lo cual provocó Que de manera temporal Se transformara En el soldado del invierno Pero que esto también le ayudó Ya que ahora recuerda a Steve También les revela Que le preguntó La localización exacta De una base en Siberia Donde hay más soldados Del invierno Los cuales podrían destruir Todo un país Por lo que necesitarán Más superhéroes Steve comienza a pensar En decírselo a Stark Pero Sam lo interrumpe Diciéndole que tal vez El tratado le impide ayudarlos Sin embargo No debe preocuparse Ya que él conoce Alguien más Así que sin importarles Que Hawkeye estaba retirado Lo envían a rescatar A Wanda Y a buscar a Scott Mejor conocido como Atman Además de que el rubio Comienza a echar Con unos besotes Para que le regrese Sus trajes Y el escuro Mientras tanto Tony anda preocupado Ya que el coronel Ross Le dijo que tenía 36 horas para taparlos O si no arrestaran a todos Natasha le dice Que no podrán hacerlo solos Así que luego de armar Un nuevo equipo Se lanzan a Alemania Para detener Al Cap Al llegar Todos comienzan a rodar A Steve Para que luego aparezca Spider-Man Y le quite su escudo Pero el Cap De nuevo le señala A su equipo Para que lo liberen Y se armen Super Enfrentando En medio de la batalla Algunos aprovechan Para presentarse No me he presentado Soy Clint No me importa Otros para platicar ¿Tienes un brazo de metal? Oigan amigos A mí está esa película antigua El imperio contraataca Tiene el derecho A permanecer Callado De alguna manera El Team Cap Consigue neutralizarlos Así que se reúnen Para juntos escapar En el Queen Jet Pero en ese momento Aparece visión Y nos detiene Para que se arme La Revancha Al darse cuenta Que no lograrán vencerlos Scott demuestra nuevo poder Al hacerse gigante Para generar una distracción Y así Steve Puede lanzarse junto a su novio Al Queen Jet Sin embargo El tipo rojo Se da cuenta de esto Así que simplemente Vuela a través de él Para detenerlos Pero gracias a la ayuda De Wanda Y a la traición de Natasha Logran subirse Al Jet War Machine Intenta alcanzarlos Así que le pide ayuda A Vision Pero él por andar Echando novio Se distrae Y le termina dando A Rory Provocando Que se caiga En el hospital Descubrimos que logró Sobrevivir Así que después De reclamar la visión Y a Natasha Tony se entera Que quien causó Todo esto Fue Helmut Simo El coronel De un comando especial En Sokovia Quien eliminó Al embajador de la UNU Para hacerse pasar por él Y así lograr Estar a solas Con Bucky Ya que luego de torturar A varios integrantes De Hydra Logró conseguir una libreta Para controlar A soldado del invierno Razón por la que los atacó Cuando estaban en el complejo Al darse cuenta Que Cap no intentaba escapar Sino buscar a Simo Se lanza a la balsa Una prisión en medio del mar Donde encerraron al Team Cap Ya que necesita hablar con Sam Para averiguar Donde está Steve Luego de convencerlo Al aceptar que se equivocó Él ya revela Que fue a Siberia Ya que Cap se enteró Que hay otros soldados Del invierno Los cuales Simo Quiere descongelar Para causar caos En todo el mundo Así que se lanza para allá Sin saber que T'Challa Lo está siguiendo Por otro lado Vemos a Steve Llegar a la base Donde se encuentra a Simo Cuando se disponía a investigar Escuchan un ruido Así que se preparan Para los fregadazos Pero se dan cuenta Que es Tony El cual se disculpa Por no haberles creído Esto hace que se reconcilien Por lo que juntos Se lanzan a buscarlo Pero al entrar al laboratorio Descubren que todos los soldados Del invierno están muertos En ese momento Escuchan a Helmet El cual les dice Que acabó con ellos Porque su plan Nunca fue utilizarlos Ya que solo quería Que los siguieran Para mostrarles una grabación Donde Bucky Para conseguir el suero Del super soldado Acabó con Howard Stark Y su esposa Esto provoca Que Tony se enoje Así que se arma El enfrentamiento ¡Suscríbete! Mientras tanto Vemos a Black Panther Seguir a Simo Ya que se enteró Que él fue quien Acabó con su papá Pero cuando se disponía A eliminarlo Él comienza a decirle Que hizo todo esto Ya que los vengadores Provocaron la muerte De su familia Cuando destruyeron Sokovia Así que buscó vengarse Pero al saber Que no era lo suficientemente Fuerte para destruirlos Creó un plan Para que lo hicieran Ellos mismos Se despide Disculpándose Por haber matado A su papá Parece que se va A hacer la suicidación Pero es detenido Por T'Challa El cual le dice Que a pesar De que mató A su papá No dejará Que la venganza Lo consuma Por lo que lo dejará Vivo Para que pague Por lo que hizo Y así termina Capitán América Civil War Con Simo Siendo arrestado En la misma prisión Donde estaba Bucky Pero feliz Al saber que separó Los vengadores Con Rory intentando caminar Gracias a una prótesis Creada por Tony Con el Cap liberando A los demás Para luego refugiarse En Wakanda Con Bucky pidiendo Que lo congelen Para evitar que lo controlen De nuevo Y con Tony Recibiendo una carta Y un teléfono de Steve Diciendo que siempre Que lo necesite Estará Al alcance De una lágrima En fin Luego que me gustó De esta película Fueron las peleas El ver a Spiderman Combatiendo al Cap Demostrándonos Lo genial que es Por su manera De estar hablando Mientras pelea Muchas gracias Por acompañarme En un resumen más Te invito a que me sigas En mis redes sociales Las cuales te dejaré En la descripción De este video Me despido de ustedes Yo soy tu amigo vecino Fer PC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!